Si huele a Caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se da la tapada y su pieza va a cocurar Pongaña dulce, me lo lleve, me la baila pa' amanecer Abrazo a Rina, esta garacita, la noche fiesta y rumba Ven Cali, mira, eh, si saben gozar Eh, eh, ven Cali, mira, eh, eh, si saben gozar De día su sol entiende, no sé que mi caliente caliente De noche su callecita chompa, lo mismo se ven bonita La pina tiene la tarjeta, que en día yo sí vamos a revistar Arrumban las horas, esta la papa, cuantito se arremata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Y te moriré Hoy mi Cali se vea, no se la pella para que vea Hoy mi Cali se vea, no se la pella para que vea Hoy mi Cali se vea, no se la pella para que vea Vaya despacito, si yo he ofendido, ahí sí vamos a revistar Se ven en un lío Pensé que el disco ya está amanecido Y después descansa, vaya, se lo apagase Hoy mi Cali se vea, no se la pella para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente mirando, no hay problema Y el brazo que le pide una camina Hoy mi Cali se vea, no se la pella para que vea Hoy mi Cali se vea, no se la pella para que vea Hoy mi Cali se vea, no se la pella para que vea Chac, 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 chac ¡Y lo que hay, no se la pella para que vea Y lo que hay, no se la pella para que vea Hoy mi Cali se vea, no se la pella para que vea Hoy mi Cali se vea, no se la pella para que vea Hoy mi Cali se vea, no se la peña ¡Cállate! 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 Quería que te despegue que a mi te gaste te canteré que fue que atrás a la tarea la rumba sigue como es y así queda demostrado y así queda confundado que la mujer se miraba y en esa voz sola y en esa mujer ¡Cállate! porque mueve la cintura la mujer en aquella y en esa voz sola como insulta ¡Cállate! porque mueve la cintura ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cortenta! ¡Cintura! ¡Cantenta! 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 Yo quiero que me le brindan un aplauso fuerte a Nacueta, porque está internacional.